Hola, soy Benjamín Bazán del estudio contable BBC Business Perú y de la escuela de capacitaciones Contabilidad Fácil. Así nos puedes ubicar en nuestras redes sociales. Somos aliados con la Municipalidad de Lima para estos temas de capacitaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre el registro de compras. ¿Qué sucede con el registro de compras? ¿Para qué me sirve? En el registro de compras es uno de los libros contables más importantes porque en el registro de compras va todas las facturas, todos los comprobantes de pago que tengan IGB y nos sirve justamente para eso, para sustentar el IGB y de esta manera cuando hagamos el cálculo de los impuestos paguemos menos IGB. Por eso es muy importante el registro de compras. En el registro de compras va cualquier documento que tú le hayas comprado a tu proveedor pero que tenga IGB, es decir facturas, tickets, facturas, servicios básicos como la luz, el agua, el internet, todos los servicios básicos que es necesario para que la empresa pueda funcionar va en el registro de compras. Tienes que registrar el número de serie, el número de la factura, la fecha de emisión, el RUC del proveedor, el subtotal, el IGB y el total de estos comprobantes de pago para que de esta manera pueda estar bien sustentado. Acuérdate que de registro de compras te sirve para sustentar el IGB y pueda disminuir los impuestos a pagar. Es muy importante, así que no te desjuides de tu registro de compras. Soy Benjamín Bazán del Estudio Contable BBC Business Perú y esta oportunidad con la Municipalidad de Lima. Hasta luego, gracias.